... Andalucía acogió en 2014 unas 700 solicitudes de asilo de personas sirias. A ellas, como a otros colectivos, les presta ayuda y asesoramiento el sindicato UGT. Comisiones Obreras ha celebrado unas jornadas para formar a sus delegados sindicales más jóvenes en una de las tareas más difíciles, denunciar ante la inspección de trabajo situaciones anómalas en una empresa. Andalucía es la segunda comunidad del país en número de emprendedores. El primer foro internacional de emprendimiento ha analizado diversos aspectos sobre esta figura tan importante en la actual coyuntura. Nace en Córdoba una aplicación de móvil a través de la cual se pueden conocer los atractivos de la ciudad en su totalidad. En nuestro programa les mostramos en qué consiste esta herramienta. Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro programa que empezamos hablándoles de refugiados. En el año 2014 Andalucía acogió unas 700 solicitudes de asilo de personas sirias, ahora como saben, inmersas en un grave conflicto. Pero no han sido ni son los únicos. Ucranianos, afganos, iraquíes, palestinos o argelinos huyen de su país para encontrar refugio en otro lugar. Desde hace años el sindicato UGT está involucrado en la ayuda a estas personas y colabora con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. En el siguiente reportaje conocemos algunos aspectos de esa labor a través de sus protagonistas. Las imágenes hablan por sí solas. Se han convertido ya casi en parte de nuestro día a día. La mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Miles de personas que tienen que salir de su país huyendo de una guerra que les ha quitado todo. Según los datos de ACNUR, este año han huido de su hogar 60 millones de personas. El conflicto sirio es uno de los más significativos, con más de 4 millones de desplazados. Una crisis humanitaria que no se recordaba desde la Segunda Guerra Mundial, por el número tan importante de personas que hay, por la situación sobre todo que se está dando en una zona, en Oriente Medio, en una zona muy concreta, pero que también hay otras zonas en África en esa misma situación y que no ha tenido tanta difusión mediática porque son personas que no vienen tanto hacia Europa o en tantos números tan masivos como en este momento se está dando. Es el caso, por ejemplo, de Selma, que tuvo que salir de su país de origen, Argelia, hace 9 años para buscar un futuro mejor para ella y para su hija. Nos cuenta que ha sido un camino largo, pero gracias a la impagable ayuda de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, dice, ahora es una inmigrante perfectamente integrada en nuestra comunidad. Como yo estaba una mujer casada, no podía salir del país. Decidí de salir ilegalmente. Fui para Marruecos y allí compré yo un papel y entré para Melilla. Y allí hay un centro de inmigrantes que me asustaron, me han dicho que allí te puedes tener tus papeles, es verdad. Yo tuve poco tiempo porque yo aprendí español y yo aprendí también costurera, formación de cocina y allí estaba la asociación de CEAR, tenía una abogada para casualidad que me ha tocado a mí. Mi suerte que ha empezado a ayudar allí a los inmigrantes y ha sido yo de las primeras que ha conseguido las tarjetas amarillas de solicitantes de asilo. La experiencia de esta refugiada es parecida. Tuvo que huir de Argelia dejando allí a dos de sus tres hijos. Quedamos con ella para que nos cuente su historia. Cuéntame por qué saliste de tu país, hace cuánto tiempo y cómo conseguiste llegar a España. Yo salgo a mi país, ahora tengo falta poco para nueve años. Yo salgo porque tengo un problema con mi ex marido. Como me deja tranquila, como me trata muy mal, yo divorcio, pero siempre a detrás de mí. Y quita a mi hijo y todo, para eso yo llego aquí. Para ambas ha sido imprescindible la ayuda y el asesoramiento que les ha prestado CEAR. Pero, ¿qué diferencia existe entre inmigrante y refugiado? Hay personas que, lógicamente, pueden ejercer sus derechos, lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un derecho legítimo a mejorar sus condiciones de vida. Es una persona que se encuentra en un determinado país, que considera que no está atendiendo de manera suficiente sus necesidades básicas y decide emigrar para tener unas mejores condiciones de vida. El refugiado es distinto. ¿Por qué? Porque el refugiado es el motivo por el cual emigra porque es que su vida corre peligro. Es decir, está siendo perseguido por su ideología política, por su religión, por su raza, por su etnia, por su orientación sexual o por el hecho de ser mujer. O bien por cedente de países que se encuentran en conflicto. Y esta persona tiene un régimen jurídico distinto. En 2014, en Andalucía, se formalizaron unas 700 solicitudes de asilo solo de personas sirias. Pero, según nos cuentan en este centro CEAR, eso depende mucho del contexto internacional. Por eso, UGT colabora con organizaciones como esta Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Con más de 30 años de experiencia, los más de 150 trabajadores de CEAR y los cerca de 500 voluntarios trabajan coordinadamente con la Unión General de Trabajadores, entre otras muchas organizaciones, para hacer prevalecer los derechos de las personas refugiadas, apátridas y migrantes con necesidades de protección internacional y en riesgo de exclusión social. En Pulianas, Granada, el SAE tiene un puesto de delineante para contrato de 180 días a jornada completa. Se pide carnet de conducir, así que acude a tu oficina de empleo con el código de pantalla para apuntarte al puesto. Se necesita a técnico de animación sociocultural para residencia de mayores, imprescindible titulación académica arreglada de grado superior. El puesto es para Benalmádena, Málaga, en horario de tarde y contrato a jornada parcial por 90 días. Apunta el número 41953 para tu oficina del SAE. Se precisa profesor de química para alumnos de la ESO y bachillerato. Contrato de seis meses a tiempo parcial de cinco horas a la semana en horario de tarde. El puesto es en Sevilla. Acude a tu oficina de empleo con el código 41929. Denunciar a la empresa, si es necesario, ante la inspección de trabajo es un acto para el que los delegados sindicales deben estar preparados. Es una herramienta cuyo objetivo evita abusos y garantiza derechos. Pues bien, saber utilizar esa herramienta ha sido el reto de unas jornadas formativas organizadas por comisiones obreras para los delegados sindicales más jóvenes. Vamos a hablar de cifras. Año 2014 se producen cerca de 97.000 infracciones en las empresas españolas. En Andalucía, cerca de 66.000 trabajadores afectados. Coste, 64,1 millones en sanciones. Es la utilidad de la inspección de trabajo para el sindicato de comisiones obreras que la considera herramienta además imprescindible para los delegados y delegadas. En estas jornadas organizadas estos días en Sevilla, quiere que sean los más jóvenes los que aprendan a usarla para detectar la irregularidad laboral. Podemos estar hablando de fraudes en la contratación, de falta de planes de igualdad, de contrataciones que no son, ni siquiera existen, de abusos con los trabajadores y las trabajadoras, muchas veces jóvenes, un sinfín de situaciones, prevención de riesgos laborales, muchas cuestiones que no pueden pasar desapercibidas en las empresas y para los sindicatos y la sociedad. Muchas veces cuando tú eres delegada en una empresa te encuentras con la tesitura de que tienes un incumplimiento de norma por el motivo que sea y tú lo discutes con la dirección de la empresa y luego no sabes qué hacer. Vienes aquí al sindicato, preguntas, con esto la intención es que tú seas capaz por ti misma de tramitarlo sin necesidad de que estén ayudándote constantemente, porque para eso estamos aquí, para ayudar, pero que tú seas autosuficiente a la hora de trabajarlo. Estas jornadas que ha organizado el sindicato con misiones soberanas en Sevilla quieren poner el acento en la especial situación de precariedad que están sufriendo mujeres y jóvenes dentro del mercado laboral. Realmente no se tiene tan en cuenta dentro de las empresas lo que es el conciliar, la vida laboral y familiar, lo que es el poder llevar a los niños al colegio, el tener un ocio que sea realmente efectivo pues es algo que realmente a la larga dentro de una empresa se tiene que tener muy en cuenta. Es una cuestión de todos los trabajadores y las trabajadoras mejorar en términos de conciliación tanto personal, laboral como profesional sus espacios de trabajo y es también hacer que las mujeres y los hombres cobran la igualdad de condiciones y que no existan situaciones de acoso en las empresas. Las inspecciones de trabajo y seguridad social cumplen según escuchamos en las jornadas tres funciones fiscalizadora, sancionadora y de asesoramiento. El año pasado se realizaron en más de 324.000 empresas inspecciones con 330 millones de euros en sanciones propuestas. La barca de prácticamente todos los aspectos de la vida laboral es un servicio público de tremenda importancia y más aún ahora en un momento en que las dos reformas laborales que hemos sufrido en nuestro país han dejado a los trabajadores y a las trabajadoras muy desprotegidos ante esa fuerza superior que tiene en el contrato el empresario. Que hagamos esta jornada es bueno porque somos en mi caso soy delegado de hace poco tiempo no conozco muy bien conozco todo pero no al 100% las actuaciones y cómo proceden en sus acciones inspectoras los inspectores de la inspección de trabajo. En Andalucía se contaron el año pasado alrededor de 230.000 actuaciones en centros de trabajo donde delegados sindicales como ellos acusaron situaciones de precariedad y desigualdad. Como delegado sindical para la hora de que quede en nuestros subconscientes nos la tienen que repetir muchas veces pero fuera parte de la información la organización es bastante buena y esta jornada suele tener bastante éxito dentro de los delegados sindicales. una petición de que cuando un sindicato una parte social un delegado sindical llega hasta el punto de tener que poner una denuncia ante la inspección de trabajo pues la parte social sea escuchada. El sindicato aconseja actuar en cada situación según la realidad de cada provincia e incluso la realidad de la persona inspectora de la zona con una estrategia como la que han aprendido hoy sindical y política con el primer paso siempre el de informar al sindicato. Curso en la modalidad de teleformación organizado por Foren de Comisiones Obreras con fecha de inscripción hasta el próximo día 30 de noviembre son 40 horas lectivas para nueve plazas el objetivo es adquirir las competencias y habilidades necesarias para prestar un servicio de sala profesional La Federación de Construcción de UGT organiza este curso de prevención con fecha de inicio el próximo 23 de noviembre son 60 horas lectivas sobre conceptos de seguridad y salud prevención de riesgos o primeros auxilios El sindicato UGT Andalucía a través de su Federación de Transportes organiza este curso de operador de carretillas dentro del plan Madera y Corcho en total son 20 horas presenciales con fecha de inicio el próximo 26 de noviembre Andalucía es tierra de emprendedores nuestra comunidad es la segunda del país el número de personas que se han embarcado recientemente en una aventura empresarial para hablar y debatir sobre estos retos se ha celebrado en Sevilla el primer foro internacional de emprendimiento que ha contado con la participación de más de 200 expertos nacionales e internacionales Emprender implica dificultad y peligro también en su definición académica se encuentra la palabra resolución es el denominador común de estos 200 expertos y emprendedores reunidos en el primer foro internacional del emprendimiento una cita organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento para definir las estrategias que impulsen un nuevo modelo de crecimiento para que Andalucía salga de la crisis el 80% de los empleos que crean las sociedades modernas lo crean los emprendedores y el sector público conforme haya un mejor tejido empresarial un mejor tejido productivo pues obviamente obtiene más recursos para hacer de los principios de igualdad y de justicia social pues valores que puedan incidir la sanidad la educación irán mejor cuanto más recursos cuanto mejor funcione nuestro tejido productivo el emprendimiento es interno la motivación siempre es interna nadie puede motivar a nadie y los andaluces tienen una creatividad bestial tienen una mezcla étnica increíble yo creo que hay que canalizar esa creatividad de una forma que pueda generar valor económico y eso se hace a través de emprendimiento especialmente emprendimiento de alto crecimiento el mapa de emprendimiento de Enrique Sada inauguró el programa del workshop Andalucía necesita apoyo para sus autónomos y estrategias que en los próximos presupuestos contarán con 40 millones de euros si Andalucía tuviera la estructura empresarial que tiene Alemania en cuanto a dimensión empresarial necesitaría 3 millones de empleos por lo cual sabemos cuál es el camino los emprendedores lo tenemos ahora tienen que crecer y bueno en eso todos tenemos que poner un granito de arena yo soy un gobierno cómo puedo ayudar a mi gente para que crean empresas para que encuentren empleo para que puedan prosperar y la economía puede crear y realmente desde el punto de vista de política pública es muy difícil hacer eso hay muchas cosas que son más allá de nuestros alcances por ejemplo si viene una crisis macroeconómica hay pocas cosas que se pueden hacer desde 2009 los centros de apoyo empresarial de Andalucía Emprende han impulsado 80.041 empresas con más de 100.000 empleos creados Y después de conocer algunos de los resultados del informe GEN como por ejemplo que en Andalucía crecen los emprendedores por oportunidad y defienden los que lo hacen por necesidad nos adentramos en los 11 paneles de conocimiento con 231 expertos Es la parte práctica del encuentro 11 paneles del conocimiento con rostros de expertos entre los que estuvo presente el equipo del programa dentro de la mesa de trabajo dedicada a la comunicación Si podemos crear un ambiente regulatorio que facilite a que se crean empresas y que estas empresas pueden crecer y prosperar Este es el enfoque del Banco Comercial porque la idea es realmente simple Si tú Rosa tienes unas regulaciones que son simples y transparentes y fáciles acceder para todo el mundo entonces tú tienes más tiempo para dedicarte a actividades productivas entonces aumenta la productividad y las conclusiones de las mesas de trabajo pusieron el broche final al foro emprendedor resultados que están recogidos en el primer manual de buenas prácticas para los poderes públicos en Andalucía segunda comunidad emprendedora del país medio millón de empresarios técnico administrativo con discapacidad es el puesto que ofrece el SAE en Málaga para el que requiere titulación FP2 o técnico superior en administración así como carné de conducir la jornada es completa con contrato indefinido recuerda el código 41780 para tu oficina de empleo en Ronda Málaga se ofrece un puesto de dependiente de material de óptica e instrumentos de precisión se requiere inglés y la primera etapa de la educación secundaria con título de graduado escolar el contrato es temporal de seis meses y la jornada completa si te interesa acude a la oficina del SAE más cercana y pregunta por el código 41997 esta oferta es para trabajar en Córdoba se necesita un terapeuta ocupacional con una experiencia de cinco meses en el sector la jornada es completa el salario depende del convenio con el código 41408 acude a tu oficina del SAE más próxima les gustaría a ustedes conocer todo Córdoba a golpe de móvil con todo nos referimos a lo que usted puede elegir restaurantes monumentos gastronomía tiendas bueno pues ese todo lo pueden encontrar y gestionar desde su móvil con una nueva aplicación creada por emprendedores andaluces mediante un diseño muy práctico muestra los atractivos en este caso de la ciudad de la mezquita pronto mostrarán los de otras Jaime ha venido hoy a pasar el día a Córdoba le apetecía hacer un poco de turismo y en el hotel le han recomendado una aplicación gratuita para conocer mejor la ciudad lo primero para él es el turismo gastronómico por eso la primera parada es en este restaurante para escoger el menú Jaime también se deja asesorar por esta especie de guía completa de Córdoba en la que puede consultar los platos típicos del restaurante con todo lujo de detalles se trata de un turismo a la carta y nunca mejor dicho que tal que le apetece pues mira he estado viendo la aplicación Tuto Córdoba que tenéis una serie de carnes que me recomiendan la carne que le recomiendo es el solomillo ibérico con migas y un poquito de salsita de Pedro Jiménez es nuestro plato estrella estupendo perfecto una aplicación para dispositivos móviles que se puede descargar de cualquier tienda de Google y de Android de iOS y también de Windows Phone se descarga como acabo comentado de una manera gratuita y simplemente nada más instalarla puede empezar a funcionar no hay que hacer nada especial ni registrarse ni ningún paso intermedio puede buscar la localización donde estamos aparece el teléfono puede reservar también fácilmente a través de la aplicación llamar directamente y luego pues viene unas fotos de las instalaciones de los salones que tenemos de la capacidad y un poquito las especialidades de nuestra carta ahora sí comenzamos con la ruta de los patios uno de los reclamos turísticos más importantes de la ciudad como viene en la aplicación con la que Jaime está encantado el contenido es muy fácil de manejar lo que te viene sobre todo es gastronomía todo lo que es la cultura de la ciudad todos los edificios que puedes visitar lo más importante es culturalmente y gastronómicamente también tienes tiendas un diseño muy sencillo a través de menús que permiten al turista disfrutar de rincones llenos de encanto en cada calle y en cada esquina ¿te importaría explícame un poco que me ha traído alguna aplicación aquí al patio y si era en la ciudad sí claro mira esta casa es muy antigua es del siglo XVI y aunque muchos turistas se siguen guiando por el mapa en papel pronto se verá tan antiguo como esta primera fregona reclamo de otro de los patios porque está cediendo el turno a las nuevas tecnologías bueno fue una aplicación que vinieron y nos presentaron y nos pareció bastante curiosa porque es muy dinámica y muy atractiva también para el visitante es una aplicación muy fácil en la que te geolocaliza los lugares de interés a los que ir te lo explica y no solamente te lo explica con texto sino también de forma gráfica con diferentes fotografías y demás una aplicación que ha recibido más de 15.000 descargas en todas sus plataformas en poco más de un año ahora vamos a conocer cómo surgió la creación de esta herramienta con la que podemos conocer Todo Córdoba o mejor dicho Tutu Córdoba son estos emprendedores los creadores de la herramienta basada en el turismo y en las nuevas tecnologías porque como nos cuentan no sólo va dirigida al visitante sino a los propios ciudadanos esa es una de las claves que quieren exportar a otras provincias andaluzas están varios idiomas para facilitar al usuario que venga de otros países la descarga y la usabilidad y estamos ya negociando con más empresarios para lanzar un tuto Almería un tuto Málaga para que poco a poco pero siempre con nuestro know-how es decir que nosotros queremos que cada ciudad que nosotros entremos tenga la esencia de Tutu Córdoba esencia que nos permitirá conocer toda Andalucía gracias a la idea de estos emprendedores que ampliarán muy pronto nuestro tejido empresarial pues ya ven que fácil resulta con esta aplicación conocer Córdoba en toda su extensión así que ya lo saben y ya saben también que volvemos la próxima semana a esta misma hora con más asuntos gracias por acompañarnos a esta misma ¡Gracias!